¡Qué linda la música! Nati, también musicalizadora del programa, con Brown Sugar de los Rolling Stones, que ya denotan nuestra edad, ¿no? Además, con este tipo de música ya pelamos las canas. Guns N' Roses también teníamos para hoy, pero tenemos muchos invitados porque es nuestro último programa 2018 y participó... ¿2018, dije? ¡Ah, bien, qué bien que estoy! Desde el 2018 estamos al aire y estamos en el 2023. Para que quede bien grabado el programa. No, 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 no. Estoy así como iluminado hoy. De acá me voy a trabajar a Philips, en serio. Porque estoy iluminado. Habló con nosotros varias veces durante el año. Ella es asesora pedagógica de Matic Soluciones. Estamos hablando de Mariela Vago, técnica en electrónica y docente de tecnología especialista en robótica educativa. Ah, te va a encantar estar acá, Carlito Cacete. Sí, sí, me acuerdo. Bienvenida, Mariela. ¿Cómo estás? Adrián Frinichi y Carlos Cacete, te saludamos. Hola, Mariela. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, muy contenta de hablar nuevamente con ustedes. Muchas gracias por llamarme. Por favor. Y bueno, nuestra primera pregunta tiene que ver con eso, ¿no? El balance de este año, ¿cómo van cerrando? La gente va acercándose cada vez más a la robótica, a apostar también por la innovación. Exactamente, sí. Por suerte, sí. Ha sido un año de mucho trabajo, de mucha innovación. Sí, hemos podido incorporar muchas herramientas que están ayudando a que en las escuelas, en los institutos de distintos niveles, ya sea de los más pequeños hasta adolescentes y universitarios también, se esté apostando por esto de innovar en la educación, de traer herramientas que hagan que los chicos puedan aprender efectivamente todas estas habilidades digitales, todas estas competencias que hemos trabajado durante el año, bueno, el desarrollo que ya hemos nombrado desde el pensamiento, este lógico y creativo. Sí, entonces el poder trabajar con todas estas cosas, la verdad que este año se ha dado, hay mucho camino por andar, pero bueno, hemos participado como empresa en muchos eventos muy importantes, hemos armado el concurso de Wonderly que habíamos estado hablando también, la plataforma, con muchísimos colegios que han participado aquí de Argentina, de Uruguay, de Bolivia, así que fue una comunidad de más de 7.000 alumnos que han trabajado en esto, y bueno, muy contentos también con el resultado de poder llevarles esta herramienta. ¿Cómo fue ese resultado? ¿Cómo fue esa devolución de esos trabajos? Mira, la verdad que fue muy gratificante el poder escuchar tanto a los docentes, el decir que sus alumnos se motivaron a trabajar, que estaban contentos, que esperaban las clases para seguir trabajando y para seguir aprendiendo, que tuvieron que cambiar después del concurso quizás algunas cosas que ellos enseñaban, porque decían, no, esto no lo vamos a enseñar, y los chicos lo aprendieron en dos minutos, y les encantó, y por lo cual hubo que profundizar en eso, y entonces decir, bueno, una vez es también prejuzga por edades o prejuzga por conocimientos previos, y realmente los chicos tienen ganas de aprender, y cuando tienen ganas de aprender, el aprendizaje se da, el desarrollo aparece. Así que, bueno, eso fue una cosa muy, una sorpresa, muy grata de devolución de esto, por parte de los docentes de encontrarse con que sus alumnos se motivaron para aprender, y que querían seguir aprendiendo, que te dijeran, si sabés que están esperando el martes a las 9 para conectarse y hacerlo, fue realmente muy grato. Te revoluciona la clase, algo así, ¿no? Claro, obviamente, obviamente, viste que la motivación es fundamental, y cuando ellos tienen ganas, también le traje las ganas al docente de seguir aprendiendo, entonces digo, bueno, es como una cadena que se va formando, y bueno, con trabajito así dormida, chiquito, se va haciendo, y vamos cambiando la forma de ver la educación también. ¿Cómo está cambiando la educación, la inteligencia artificial? Y por ahí viene mi pregunta, ¿cómo articulan ustedes la tecnología, MATIC y la inteligencia artificial? ¿Cómo linkean? ¿Cómo linkean todo, claro? Mira, desde la robótica educativa, con los más chiquititos, abordamos esta idea de inteligencia artificial. La inteligencia artificial como herramienta para aprender. Entonces digo, bueno, no sacarse ese cuco de que la inteligencia artificial nos va a reemplazar, sacarse ese cuco de que la inteligencia artificial va a ser por nosotros todo. La inteligencia artificial va a ser en función de lo que nosotros le enseñemos a hacer también. Digo, aprende de... Porque su insumo es nuestro saber. Así que si nosotros aprendemos a trabajar con ella, va a ser de ganancia mutua, ¿no? Para la tecnología y para nosotros. Así que estamos trabajando con kit de robótica desde los 7, 8 años, incluyendo la inteligencia artificial como herramienta de trabajo. Entonces, bueno, empezar a comprender esto y con los adolescentes ya pudiendo empezar a trabajar en análisis de datos y cómo es esto. Esa cosa que ellos te dicen, che, pero viste que Netflix te sugiere la película según lo que yo vi. Sí, sí, el logaritmo. Y bueno, porque está analizando los datos y entonces podemos crear esos logaritmos, podemos analizar datos. Bueno, podemos trabajar desde muchos lados, pero está integrado en las plataformas que nosotros tenemos de aprendizaje, los kits de robótica que ofrecemos, en las capacitaciones docentes, que es nuestra planificación para este 2024, está ahí en apoyar a los docentes. Ahí está. Diferente, ¿no? Ya planificás otra cosa. Ya lo tuviste en septiembre, creo que fue Wonderly, en agosto, septiembre. Si vos ya sabés que vas a llegar a eso, planificás como para que eso sea parte del programa. Y dice que la labor docente es mucho en base a la planificación. Y la planificación es el trabajo fuerte que se viene ahora en febrero para empezar las clases con todas estas herramientas. Así que ahí está nuestro objetivo para este 2024, el poder brindar herramientas de capacitación para que puedan planificar sus actividades. Pero no solo planificar sus actividades en febrero, digo también, planificarlas en febrero y acompañarlos a la ejecución de todos esos proyectos. ¿No quedamos en planificar? Sí, te sumo a Carlito. ¿Cómo llegan ustedes a las instituciones o las instituciones a ustedes? Es una curiosidad. Si quiero recurrir a ustedes. Mira, si querés recurrir a nosotros, puedes entrar en la página web nuestra, que es matix.la. Ahí vas a encontrar todos nuestros datos de contacto y todas nuestras propuestas de robótica y de tecnología en educación. Vas a poder contactarte con los asesores de la empresa que te van a contar y te van a acompañar en esto de ver, bueno, qué cosas querés hacer en tu institución, cómo nosotros podemos ayudarte con eso y cómo sobre todo vamos a acompañarte en eso, ¿sí? En que no queden compré una pantalla o compré un kit de robótica o compré licencia de una plataforma. Acompañar. Ahora no sé qué hacer. Claro. Ahora no sé qué hacer. Bueno, no. Ese ahora no sé qué hacer también lo resolvemos y vamos a la escuela y estamos con tus docentes y estamos con los alumnos. O sea, no es una venta y nada más. No estás planteando solamente una venta de... Es una asistencia. ¿Sabés que me... ¿Qué es? Cuando dijiste lo de la inteligencia artificial y que iba a sacar el rol del docente o... Me acordaba... Dos cosas me acordé. Primero cuando cambiamos la tabla de logaritmos por la calculadora, que decían... La tabla de Howard. Claro, por eso. Que decían, bueno, ya está, ya está. Los pibes no van a aprender más matemática, ¿no? Porque se viene la calculadora, se viene con todo. Después cuando apareció Google, que decían, ¿y los maestros para qué van a estar? Si ya está Google, ¿no? Y ahora sale esto nuevo de la inteligencia artificial que vos claramente diste la respuesta. Y además la inteligencia artificial con una pantalla táctil donde 20 personas pueden interactuar al mismo tiempo. No estoy exagerando, ¿eh? Hay 20 puntos táctiles para que lo hagan, ¿no? Que esa todavía... Una vez la probé, creo. Pero me gustaría estar ahí. La cara de los chicos, ¿no, Mariela? Que debe ser una cosa de loco. Sí, estás más que invitado a los próximos eventos que seguramente te pasaremos luego donde nos vamos a encontrar en fecero para que puedan venir y ver todas estas cosas en funcionamiento. Porque, bueno, todo esto yo te lo puedo contar, te lo podemos contar de neumático sin problema. No, 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 pero hay que tocar. Pero una cosa es vivirlo, exactamente. El robot, ese bluebot, creo que se llama. Estamos al pendiente, ¿eh? Estamos al pendiente, sí. Sí, por favor. Ese robot es una cosa de loco. Porque uno dice, es para chicos. No, pero todos llevamos nuestro chico adentro, ¿viste? Y te decía, sí, sí, que juegue el nene. Y yo dije, yo después lo quiero agarrar. Yo después lo quiero agarrar. Esa es la cosa de loco. Nosotros, esto que hablábamos al principio, digo, bueno, ofrecemos esto que vos nombrás, no es solo comprar un productor, es un ecosistema. Digo, es comprar el producto, ver cómo lo puedes implementar. ¿Cómo esto va a hacer que tus estudiantes realmente aprendan y tengan ganas de aprender y tengan ganas de trabajar? Y eso hace que realmente la educación sea lo que tiene que ser. Es una actividad gratificante, digo, ¿no? Y nosotros desde acá, nuestro reconocimiento al trabajo, tanto Ariel como tuyo, y el compromiso que tienen, ¿no? Porque lo decía Carlos, se daba cuenta cuando vos estabas hablando, que no es una venta, ¿no? Que es un acompañamiento pedagógico, educativo, tecnológico, ¿no? Que es todo un paquete de, mirá, voy a estar al lado tuyo. Vos vas a ver que vas a tener ganancias de todo tipo, no solo económica. Pero vas a tener la mejor ganancia, que es la ganancia del aprender. Que esa no es remunerada con billetes y monedas. No tiene precio. Es la mejor ganancia que da Matic. Es la mejor. Y para mí la carita de los chicos y chicas cuando se ponen delante de esas cosas que me las llevo en el corazón para siempre y no hay plata que lo pague. O sea que, bueno, gracias por todo este año, además, compartido. Y, bueno, a partir de febrero, con estas cosas que me dijiste recién, también a su servicio. Por favor, vamos a seguir en contacto. Muchísimas gracias a ustedes por habernos llamado durante el año, por habernos conocido y habernos compartido también en este espacio cada vez que pudimos hablar. Así que también fue un placer para nosotros. Nada, invitarlos a que todos los que quieran ver nuestra página web, nuestro Instagram, que es maticssoluciones-bajo. Todos son los medios de contacto que tenemos para que puedan hacerse consultas, para que puedan acercarnos a nosotros y para que nosotros podamos acercarnos a los colegios y a todos para también hacerles llegar nuestras propuestas. Un abrazo grande y felices fiestas. Éxitos. Igualmente para ustedes, Carlos. Gracias, Adrián. Igualmente, muchas gracias por el llamado y que termine muy bien el año y que empecemos un 2024 mucho mejor. Gracias a ustedes. Mariela Vago, asesora pedagógica, docente, motivadora. Capaz que lo escuchó.